Mi nombre es Jessica Valderrama, soy egresada de LCI Bogotá, estudié Diseño y Patronaje de Modas. Estudié en LCI Bogotá por la facilidad de tiempo, porque es una universidad que te ofrece estudiar por cuatrimestres, entonces obviamente sales mucho más rápido y las clases son mucho más intensivas y además tiene un enfoque muy claro hacia el arte y al diseño, o sea, como que todas las carreras van enfocadas hacia el mismo tema. Y eso también me gustó un montón. Pues las materias, como el pensum, las clases que dan. La universidad se interesa un montón por ayudar a los egresados y a los estudiantes también. Entonces, digamos, habían clases en las que compartíamos proyectos con otros programas y eso era buenísimo porque teníamos la posibilidad también de conocer otro tipo de temas relacionados con la carrera que escogimos. La idea de crear la marca fue como incentivar un poco el uso del color por medio de un accesorio. Entonces el accesorio que escogí fueron las carteras. Mi marca hace carteras en cuero, es marroquinería 100% colombiana, son accesorios hechos a mano. Los cueros que uso para hacer las carteras son cueros que yo mando a hacer según los colores que quiero implementar en la marca. Son colores que en un outfit pueden ser arriesgados, pero en un accesorio pueden ser el complemento perfecto. Bueno, en realidad yo con la marca llevo seis meses, los cuales gracias al apoyo de la universidad me ha ido bastante bien. O sea, como que tú ya eres egresado, pero igual tienes el apoyo de la universidad. Entonces en ese sentido es muy bueno para los egresados de la universidad. Los invito a estudiar en el SI Bogotá. En verdad lo digo por experiencia propia, es una universidad increíble que te brinda apoyo en todo momento. Que estés estudiando, seas egresado. Es una universidad que ama el arte, ama el diseño, como yo y como yo creo que todos los que queremos estudiar.